En el Pizjuán, en plena feria, se pegó la fiesta a Madrid. Sevilla 2, Real Madrid 6. Es el primer disparo de Benzema, el primer palo. Estuvo muy activo el delantero francés. Incluso pudo marcar, fíjate, en este remate de cabeza. Ahí la coge bien a bote pronto, pero manda el balón fuera. Y a la salida del córner, Sergio Ramos, que remata de cabeza, anticipándose a Cristiano Ronaldo, y pone el 0-1 en el marcador. Blandita la defensa del Sevilla, aquí es un balón al palo de Cristiano Ronaldo. Ahí está el remate con 0-1, podía haber hecho 5 incluso. Se lamenta Cristiano Ronaldo con ese gesto. Bueno, Pepe toca ahí de cabeza, la deja muerta para que Cristiano Ronaldo siga ahí, inicie su cuenta goleadora. Ayer marcó 4, ese fue el 0-2. Xavi Alonso lo intenta desde fuera del área. Javi Varas detiene la asistencia de Cristiano Ronaldo. Y antes del final de la primera parte, el 0-3, obra de Kaká. En esta jugada comodísima, Ozil para Kaká, que se la acomoda sin que nadie le salga a tiempo. Y hace el 0-3. Canuté fue la única reacción prácticamente del Sevilla, nada más iniciarse la segunda parte. Aunque el que acabó marcando fue Negredo. Con ese disparo con la zurda, ajusta el palo y pone el 1-3 en el marcador. Aquí fíjate, Negredo la lía, ¿eh? Facio no puede hacerse con el balón. Le queda CR7 y marca el 1-4 para el Real Madrid. Este es un disparo alto de Cristiano Ronaldo, ya con ese 1-4 en el marcador. Y esta jugada del quinto gol me encanta, Nico. Porque fíjate, la carrera de Adebayor. Bueno, el pase es para Benzema. Mira Adebayor. Corre pero sin ninguna fe. Él sabe que no le van a pasar la pelota en ningún momento. O sea que en ningún momento ni se enseña ni hay riesgo de que caigan fuera de juego. Es un ejercicio de profesionalidad de Adebayor. Luego vamos a ver sus abdominales, por cierto. Bueno, ahí está. Quedan paradas de Casillas, ¿eh? Sí, pegando la bronca y se cerramos a la defensa. Diciendo que hay que estar más expeditivo. Pero fíjate la parada ahí abajo. Bueno, Capella ahí se va de Pepe. Se gira buena maniobra. Se mete entre los dos centrales. Sí, esa zurdita que le pega el balón y sale alto. 1-6. Gran jugada, ¿eh? Para mí la mejor jugada del Real Madrid. Este pase en largo para Benzema que gana línea de fondo. La pone para que Cristiano haga el 1-6. Y otra vez ahí el show de la celebración con Manolito Adebayor. Que dice, si me queda poco lo voy a disfrutar. Lo poco que me queda lo disfruto. Cristiano Ronaldo detiene Javi Varas. Mejor dicho, rechaza Javi Varas y Benzema le pega alto. Y aquí un pequeño lío con Arbeloa y Romaric que se enzartan ahí. Le toca uno el codo, otro. Con Davo, yo creo, ¿no? Y luego Romaric es el que le... Sí, ahí se enzarta con Romaric. Y luego llega Davo al que le había dado a Patraí. Y este es el 2-6. El gol de Negredo ahí está de cabeza haciendo el segundo para el Sevilla. Ya saben que Mourinho no habla. Porque todavía no le ha dicho la goza por qué. Entonces hasta que no le ha dicho la goza por qué, Mourinho no habla.